Música Se ve mega pro, eh. Mega pro. Joder. Solo así ya corre más. Buah, es que qué diferente. Solo así ya. Claro, hasta ahora solo lo he aguantado yo, ¿sabes? Y no veía bien la brutal que quedaría. Vale, vale, vale. Guay, increíble. La punta a la media. La punta a la media. Sí, sí, sí. Ah, no, suena... Suena de serie. Golpe gas, golpe gas. Hostia, suena hasta como una Harley y todo. Suena como el puto culo. Vale. Y aquí la importancia de acudir a un mecánico y no moverse. Y no moverse. Por el ansia y hacerlo uno mismo. Yes. Porque yo iba a sacar el David Killer sacando los remaches. Y me ha dicho, no hace falta. No. Haces un agujerito aquí y puedes sacar el tornillo ese. Mide bien que el carbono está ahí en juego. Sí, sí. Vamos a buscar un marker. Para marcar esto ya. Ahora corroboramos la medida. Ahí te veo. Ahora corroboramos la medida. Que parece que sí que es la correcta. Corroboramos alineación. No vaya a ser. Sí, porque... Vaya, de madre, ¿eh? Aquí. Aquí, o aciertas a la primera o... O te cargas aquí al amigo. O se va un follón que no es. Que no sabes dónde, saben, tío. Mira esa alineación, ¿eh? Pero vamos a limpiar. Sí, sí, guay, guay. Buena alineación. Hostia. Guay, guay. Buena alineación hemos hecho ahí. Guay, un cirujano, ¿eh? Ahí. Y esto ya está. Se pone un tapón y ya tienes acceso para cuando tienes que ponerle el debkiller o sacárselo. La podéis liar, que se te quede el tornillo por ahí dentro. Pero bueno, con cuidado. El cabrón, este es el cabrón, el cabrón. Qué placer. El cabrón. He estado a un segundo de sacar todos los remaches, de observar el tubo, volver a remachar. Y ahora sí de simple. Es largo, ¿eh? Es que es un taponaco muy heavy, ¿eh? Sí, y lo saco, ¿eh? Ahí está. Vamos a hacer ver que... ¡Muy bien! Heavy, ¿eh? ¿Para qué lo queremos? Esta es la mierda que te ponen cuando te dejas mil pagos en un tubo y te lo ponen con esto dentro. ¡Puta! Pesa muy heavy, ¿eh? Pesa una burra. Es una locura, ¿eh? Lo que pesa esto. Pesa una burra. ¿Esto qué debe pesar? ¿20 kilos? ¿25? Yo qué sé. Yo he hecho BMX toda la vida. O sea, esto pesa como 3 BMX. Una BMX te pesa como 11 kilos. No, una pesada. Una BMX pesada pesa 11 kilos. Las mías pesan 10, 9 kilos. Pero esto... Buah, esto pesa como 3 BMX. Vaya forma de calcular pesos, ¿eh? Eso que no he sacado las botellas de agua. BMX. Bueno, bueno, bueno. Esto ya tiene color. ¿El curro que lleva en realidad cambiarle el tubo? No lo esperaba. Suerte que no lo he hecho en el parking. Lo que hubiera sido si lo hubiera hecho yo en el parking. Yo, enguarrado. Desmontando porque siempre tienes herramientas para desmontar las cosas. Pero luego no tienes las herramientas para montarlo. Perdiendo 4 tornillos. Moto a medias y llamando al rack para que venga una grúa a buscarme la moto para llevarla aquí. Así que suerte que me esperé el ansia de esa noche y dejé pasar el fin de semana. Porque si no, madre mía. Mi ansia, mi ansia a veces me cuesta muy cara. Pero esta vez no. ¿No deja meterlo o qué? Haz el tope. Porque va muy justo con el de arriba y todo. Y todo junto no me entraba. A ver si ahora consigo meterla. Métela, métela. El truco es conseguirla meter. Que no te cueste tanto. Vale, ya está. Primer sonido del bebé. Oye, bebé. A ver. Ahora tengo errores. Uno, dos. La lateral. Ahí está la lateral. Ah, coño, porque está el caballete lateral. Sí. Hostia. Por el central. Cuidado que está enganchada la tapa. Levanta. Buah, primer giñe, eh. Primer susto. Ahora sí, ahora sí. Pobre. Pobre. Linda, grito. Ya. Ah, pero tal. Dios. Sí, está perfecto. ¡Suscríbete al canal! Aquí hay motos más clásicas y más viejas que muchos de los que están viendo este vídeo. Pero también... Objeto de T-Max. ¡Exacto! Y esta es la moraza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tubo es brutal. Básicamente lo que más me mola de esta marca en vez de... O sea, me he pillado esta marca en vez de Akrapovic por el tamaño. El tamaño de aquí es mucho más pequeño, de aquí más grueso porque la Akrapovic viene como muy fino, muy fino, muy fino y de golpe una trompeta que flipas hasta aquí. Y por eso la verdad es que no me mola nada. Y por eso me he pillado este modelo y esta marca que ya lo tenía clinchado con mi otra T-Max y en esta tenía que caer. Los detalles del tubo son brutales. Los detalles del tubo son brutales. El acabado del carbono es flipante. Y lo curioso que me he dado cuenta hoy, que yo no sé si esto es algo conocido o no, pero es que le he dado caña, ¿eh? Y mira, no te quemas porque el carbono aísla y no te quemas nada. Mira que le he dado caña. Ahora toco eso y pierdo un dedo porque eso es titanio y eso sí que se calienta de la hostia. Pero la verdad no es un tubo que suene exageradamente, o sea, de esos que te paran al momento. En altas revoluciones sí que suena mucho, pero en bajas realmente de momento la policía no me ha parado. Y voy sin DBkiller ni nada, ¿eh? Bueno, ya lo habrás visto. Y aquí el buen casco customizado un poco. Con estas pegatinas. Y para que escuches el sonido de recién encendida, que no es algo extremo, es como que suena muy grave. Pero no suena a petardazos. Ahora, eso sí, cuando vas rápido y sueltas, cuando llevas un rato, suelta unos petardazos heavys. Que creo que saca llamas, porque claro, no tiene ni catalizador ni nada. Pero... 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 Así suena. Buah, vaya petardazos. Hostia, vos pensabas que no petaba, pero sí. Y solo para que veas hasta qué horas me estoy en el despacho. Las diez y cuarto. Sí, tengo una mancha. Ha sido de comer espaguetis con tomate. Ya he matado la camiseta. Pero no pasa nada, esta es una prueba. Sí, me estoy hasta tan tarde porque me pongo a maquinar tantas cosas que las horas me parecen segundos. Entonces, bueno, todo lo que puedo aprovechar, me vengo al despacho y aquí con mi internet, con mi tranquilidad, con... Hago lo que me da la gana aquí. Es un gusto estar aquí. Por eso me estoy hasta tan tarde, maquinando un montón de cosas. Pero bueno, no me quiero andar mucho por las ramas, que tengo cosas que hacer. Y quiero agradecer, primero de todo, a mi Carlita, que ha estado ahí al pie del cañón grabando y todo el coñando. Que claro, lo ves en el vlog y es un momento, pero hay un montón de pruebas, ángulos, fallos de cámaras y varias historias que no se ven. Que bueno, lleva un curro, entonces, esa Carlita filmera ahí, que vamos, vale lo que no está escrito. Y luego agradecer sin duda a Honey Suspension por conseguirme material canela. Abajo en la descripción dejo los links. Y a Nick, sobre todo, por montarme todas las piezas y todas las tonterías que se me van ocurriendo. Que si lo montara yo en el garaje, madre mía. No había moto para un mes. Entonces, nada, voy a ponerme aquí a seguir currando, que tengo cosas bastantes que hacer. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y dale like como support del vídeo. Y comenta lo que se te ocurra. Pero, antes, te voy a decir que si vienes por la Café Racer, la Café Racer ya está en el horno, más o menos. Ya se le ha metido el motor y todo. Que por cierto, el motor lo hicieron en NYX. Y pronto, no sé cuándo, pero tengo muchas ganas, la Café Racer volverá a los V-Logs. Porque es un pepinaco de moto, que yo no sé si se podrá llevar o no. Porque con estas mierdas de leyes que hay aquí en Barcelona, que cada dos por tres te prohíben de cualquier chorrada. Más que dará para moto de escaparate, ¿no? Pero bueno, el caso es que mola hacer cosas y disfrutar de las dos ruedas. Y nada, nos vemos en el siguiente V-Log.